La instagramer Mami Jordan vuelve a estar pues dentro de toda esta polémica y en este caso con figuras del medio y del mundo urbano y en esta ocasión le tocó a Mel y Mel en un dimes y diretes. Todo inició en lo que es considerado una burla de Mami Jordan a la canción que le produjo a Yailin la más viral lo que provocó respuestas de Mel y Mel y una discusión entre las dos. Luego de las afirmaciones de la Mami Jordan, Mel y Mel no se quedó atrás. En una historia de Instagram, la artista respondió a María C. Rodríguez la palabra niveles lo que ésta le contestó que la misma no aguantó la presión y fue llevada a su terreno. Vamos a ver el video que inició esta polémica entre estas dos personitas, la Mel y Mel y la Mami Jordan. Qué felicidad tiene mi amiga que salió Mami Jordan a la casa. Señores, que huyaron a mí no... Dime tú de esta muchacha, ¿qué se puede esperar de Mami Jordan? No, un sonido, un sonido, un sonidito bien. Ella sabe hacer sonido, eso ahí tiene ella. Pero vimos que Mel y Mel bajó el terreno de Mami Jordan. Se dejó manipular de ella. Yo creo que Mel y Mel en este caso perdió y Mami Jordan tuvo la razón porque en un comentario yo vi que ella le puso que mira aquí, que mira como te tengo, bajar, tuviste que bajar mi terreno y me está respondiendo. O sea, que Mel y Mel, que ella supuestamente la más, la más que sé yo qué, la más para allá, tuvo que bajar el terreno de la Mami Jordan y está ahí entre Dime si directa. Entonces parece que está falta de sonido, que ella se atrevió a tanto porque... ¿Tú me entiendes? Yo nada más veo ese... No, mira, es una ridiculez de parte de la Mami Jordan, está criticando esto porque de la composición vive mucha gente y hay mucha gente rica de la composición. ¿Tú entiendes? Entonces eso no tiene nada de malo que Yailin use muchas composiciones, los bachateros, todo el cantante... ¿Tú creo que a eso se dedica Mel y Mel ahora? A componer ITYS, el del batallón, un tipo rico, de la composición y muchos tigres también de eso. La ley de Ra, el R, el R, el de eso todo el tiempo. Recordamos, recordamos ya, pero fuera del ámbito urbano, pero sí de la música, cuando Miran cruza con aquel tema, cosas de él, ese tema fue Watson que lo hizo y en la letra y en la interpretación de Miran se ve obviamente que el tema fue escrito por Watson. Y también con varios temas de Héctor Acosta también, que fueron escritos por Watson. Sí, Héctor Acosta escribió un disco que pegó Romeo también. El único disco que duró un año pegado, un año que le dio la vuelta. Fue compuesto por El Torito. Entonces, es el bachatero más grande a nivel mundial y lo compuso El Torito. ¡Heló, buenas! Buenas. Sí, adelante. Saludos a la dama de la organización Brugare. Saludos. No, pero saludas, saludas, saludas con gusto. Hola. ¡Guau! ¡Qué piropo! Dios mío, qué bella. Tiene que afectar más a menudo, equivocarte más a menudo, para que la gente se motive. La gente le da no, la gente tenga apoyo con ella. Y no sabía lo que había antes de meter en medio. Hombre, pero ahora, precisamente hablando de la mami Jordán, pues ustedes saben que aquí tenemos a una persona que le da mucho seguimiento. No, 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 ella no durmió. Ella no. Ella no durmió, porque la mami Jordán no durmió. Entonces, a ver Camila que nos explique, que no. Adelante, explique. Tú que te lo tiraste entero. Representante de Maravillona, que se tiró el aire entero. ¿Qué dijo, qué dijo? Venga, men, póngala aquí. Venga, cobalo, no, porque vamos a hablar de la mami Jordán ahora. Yo no vi ese life, mami Jordán. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué no la viste? ¿Por qué qué es el loto hoy? ¿Por qué no lo vi? Eso está raro. Digo, ya no tuvo tiempo ayer. No lo vi ese life, mami Jordán. Tu opinión sobre tu vida. No te empapá, no te empapá. No, es que lo que me llaman la atención y eso todo el mundo lo sabía de que salió el tema. Meli me lo dijo en el comentario cuando salió el tema. Y en la gracia se sabe que la voz de Meli Mel. Eso todo el mundo lo sabe, eso no es un secreto. No, 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 no. La voz, la voz de Meli Mel como así. O sea que en parte suena de bajo, la voz, la melodía. En la que canta Meli Mel, que no es la misma de Yailin. Pero o sea, Meli Mel le puso la melodía al disco. Le hizo un coro. Y de la parte de Yailin claro, porque Yailin tú sabes acá en vídeo donde ella canta bien bonito, así como tipo balada. Pero fue ayudada por Meli Mel. Y eso no es un secreto, todo el mundo lo sabe. Pero a mí a ella no le gusta ponerle chispa. No, es que eso no tiene nada de malo. Es malo de ser como ella es, después humano. Yo lo que sé que Yailin le pagó su cuarto. Ahora, ahora, ahí yo coincido. Creo que Meli Mel debió dejar pasar esa bola y no responderle a la mamita. No responderle. No responderle, exacto, exacto. Yo creo que Meli Mel no debió de rebajarse a responderle a María Estel, mamillo, ¿verdad? Que simplemente sabe de bochicha y no sabe de música. María Estel. Ay, María Estel. María Estel, se llama ella. Qué alegría, tenemos orejas. Vamos a la pausa y regresamos con Mami Jordan. Tree.